Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y en un operativo realizado entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Sijín de la Policía, fue hallada una caleta con material de guerra de la guerrilla del ELN en el municipio de Arauca. Al parecer, querían atentar contra la Fuerza Pública. En las últimas horas, unidades de la Armada Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional de Arauca, se logró ubicar una caleta con armamento y munición de diferentes calibres. La caleta fue incautada en la vereda de Barrancones, en el municipio de Arauca, al parecer pertenecía a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo Lain-Sáenz del ELN. Después de varios días de seguimiento y verificación de la zona, se logró ubicar en el lugar el material de guerra, dando como resultado la incautación de un revólver calibre .38, dos proveedores para fusil, ocho proveedores para pistola 9 milímetro, dos proveedores para mini-Usi, 603 cartuchos de diferentes calibres, una granada de 40 por 46, la cual fue destruida de manera controlada. El material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Con esta incautación se evitó que la población civil fuera afectada por esta organización ilegal.